Inolvidable definición, Marcos Quijada, y sos el campeón del TC Mouras. Hola, ¿cómo vas? Sí, la verdad que inolvidable, nunca pensé que se vaya a dar así como salió, así que bueno, súper contento. ¿Cómo fue sufrir tanto y ver desde abajo la definición? Porque quedaste sentadito a un costado. Sí, la verdad que al largo de todo el fin, se rompieron motores, después nos quedamos, fue increíble, así que bueno, se deja más todavía. Felicitaciones, Marcos. Muchas gracias.